Música Hemos empezado ya a comercializar bastante fuerte el producto IPS de la mano de los avances que fuimos llevando tecnológicamente el producto IPS es un producto que está vivo, decimos nosotros que permanentemente vamos agregando nuevas funcionalidades una de las principales que nosotros hemos lanzado para esta campaña es toda la versión ISOBAS del sistema lo cual está muy bueno para el productor que ya tiene un tractor equipado con su terminal ISOBAS y no necesita de poner una pantalla adicional en la cabina del tractor y en cuanto a lo comercial realmente mejor de lo que esperábamos hay que decirlo, mucho de ello debido a los chicos de Gallagro que realmente han hecho un trabajo espectacular en toda la zona de Generaldeza, aquí mismo en Río Cuarto realmente ellos han movido mucho el amperímetro de nuestras ventas nosotros junto con la sociedad que tenemos con siembra neumática con este acuerdo comercial que tenemos con ellos al potenciarlo mucho con el dosificador Materma que es un dosificador polivalente que te puede servir para diferentes culturas también te permite llegar a distintos productores que están trabajando con distintas culturas los resultados o los beneficios que te trae el sistema son contundentes entonces no hace falta ser poseedor de una super cantidad de hectáreas para que justifique la inversión sino que un productor mediano, pequeño ya tal vez en una campaña amortiza el costo del sistema los principales beneficios que trae la tecnología de poner un motor eléctrico como en el caso del IPS montar un motor eléctrico por cada dosificador es que se independiza la actividad del cuerpo es decir, que con esta tecnología se puede hacer dosificación variable línea por línea corte automático línea por línea y a su vez la tecnología permite hacer la compensación de la densidad en el ancho de la máquina cuando la sembradora se encuentra haciendo una trayectoria curva el operario dentro de la cabina cuenta con un monitor donde va siguiendo todo el monitoreo de la siembra el sistema va mapeando y monitoreando parámetros como son la singulación, la calidad de siembra la densidad en tiempo real todo línea por línea es decir, que el operario va a poder visualizar línea por línea en tiempo real lo que está pasando detrás de la sembradora para no arrastrar errores entonces, en caso de detectar alguna falla de siembra o que alguno de los parámetros preestablecidos no esté trabajando como corresponde tiene la posibilidad de corregirlo en tiempo real el año que viene tendríamos que duplicar las ventas de surcos tanto neumáticos como electrónicos es decir, hay una serie de cosas que están haciendo ahorrar al productor y ser más eficientes nosotros la casa central está en General Cabrera y tenemos la sucursal de Oncativo también hoy, gracias a Dios, equipada a la misma altura que la casa central donde pudimos empezar con taller propio con gente también involucrada en el taller y posventa y bueno, ahora felizmente estamos incorporando gente para la venta y repuesto son muchos años que venimos trabajando con todo, con todo con lo que lleva en la siembra la verdad que si el productor se animara a acercarse a nuestras sucursales o a la casa central hoy tenemos mucha gente capacitada para que se pueda hacer un buen negocio y un buen posventa sobre los equipos que estamos vendiendo gracias gracias